Música Pasaste a mi lado Contro de mi perencia Tu gusto ni siquiera Porque amaste a mi Te di sin que me quieras Te amé sin que me quieras Y amame amarte Se ahogó dentro de mi Me dejó hasta que no me salió Que no me quedó antes de pensar Que mi expresión me desdalló de ti Y sin embargo sigue Toda mi existencia Y seguimos siempre Si no me los pienso en ti Ahí está muy bonita Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!